Nosotros acá estamos en la planta de Gensu, genética Mandillú, con el objetivo de establecer primero una visión respecto a lo que es la producción en la planta de muy buena calidad a través de un convenio con la genética Vía Inta respecto al tema de Pora 3, Guasuncho 4 y Guaraní, que son variedades genéticas que realmente han demostrado adaptabilidad a nuestro contexto para producir algodón, nosotros tenemos en virtud de las proyecciones del clima y la escasez de lluvia que afectaron el tema de trigo y girasol también una propensión respecto a la producción de algodón, nosotros creemos que va a tener un piso de 300.000 hectáreas y probablemente un techo que no se avizora claramente, pero puede ser entre 300 a 500.000 hectáreas y hay que ver claramente la evolución del régimen de lluvia, la evolución del nivel de precios y las condiciones objetivas para la implantación, pero lo que nosotros hicimos también es establecer una entrega directa a los productores de la provisión de semillas producida a través de una política de Estado que es el tema de la elaboración de semillas propias a través de semilleros, nosotros tenemos 1.100 hectáreas de semillas, 550 en Cruz del Eje Córdoba, 450 diseminados aquí en distintas chacras que operan como ámbito para la producción de semillas, estamos hablando de 30.000 bolsas, esto significa cerca de 45.000 hectáreas, estamos identificando a 800 productores. Nosotros hemos abierto un registro informático y formal a través del cual cada productor debía registrar su intención de siembra, la ubicación del lote y certificar la destrucción de rastrojo, esos eran los elementos fundamentales a través de los cuales hemos identificado 800 productores de hasta 200 hectáreas que van a realizar el cultivo de algodón en esta campaña, productores que hacen 100 hectáreas, 120, 150, 180, hasta 200 hectáreas. A esos productores nosotros del Ministerio vamos a generar un mecanismo de asistencia que comenzó el día de hoy y que a partir de mañana continuará de manera intensiva en aporte de semillas que ha adquirido a través de los semilleros propios y un procesamiento que se ha dado con la capacidad de desmote contratada por la provincia y por supuesto el flameado en la localidad de Quitilipi y en el caso de semillas deslintadas aquí en Gensus y es por eso que hoy el gobernador hizo la apertura formal del inicio de la campaña algodonera con el acompañamiento del Ministerio en combustible, en semillas, en una primera etapa.